¿Qué pasa polleros? Soy Killer Samus y estamos de vuelta por fin después de mucho tiempo sin retransmitir, sin grabar, sin nada en mi canal de Killer Samus Game. Bueno, como habréis notado, el canal, como ya lo habréis informado, espero yo, ha dado un cambio enorme. Vamos a dejar de lado las guías de MMORPG, vamos a dejar de lado toda esa vida pasada. No voy a borrar nada, voy a reorganizarlo todo, pero vamos a venir, el canal va a tener un giro enorme y va a ser a partir de ahora un canal dedicado a juegos de miedo, de supervivencia y shooter. Lo que mola, salseo, terror y... y verme sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué juego podemos ver por aquí? Bueno, juegos de terror ya entendéis, ejemplos, famofobia, juegos de supervivencia. Por ejemplo, el Rush, el Marheim, que vamos a jugarlo ahora, que está de moda y me encanta y lo tengo comprado en Steam, que es un pasote de juego. Otro de supervivencia, por ejemplo, Seven Die To Die, etc, etc. Hay muchos juegos de supervivencia que me encantan, que nunca he jugado, porque antes me dedicaba a otro tipo de juegos. Pero ahora vamos a darle 100% aquí al canal. Así que, como siempre, vuestro apoyo es importante, compartilo y ya sabéis que nos veremos por aquí muy a menudo. Vamos con Varheim y la aventura vikinga. Vamos a ver qué tal el juego. Bueno, vamos a llamar al mundo nuevo el... Mundo polluelo, ¿por qué no? No, Aion, vamos, mundo Aion, como en referencia a ese buen rollo que hubo en mi canal cuando... Eso, de Aion. A ver, mínimo cinco carácteres. Pues mira, eh... Hace moda, eh... Hace moda, eh... Me lo pasé muy bien con las modias. Las cosas como son, ¿no? Bueno. Vamos, Leo. A ver qué tal... Valheim y la aventura vikinga nórdica. Que viene a ser lo mismo, ¿no? Rollo Odin, rollo Migdar, rollo todo lo que tenga que ver con nórdico Odin y ya sabéis. Recordemos que voy a traer episodios de 20-30 minutos siempre al canal. No va a ser todos los días porque esto va a ser más un hobby, más que otra cosa. Recordad que mi canal principal es Frank Pancorbo en Twitch. Donde todos los días retransmito arte, diseño para streamer, que es a lo que me dedico actualmente. Vamos a ver qué tal Valheim y la aventura vikinga. Vale, pues estoy aquí. Vale. ¿Qué pasa? Que yo vea un poquito esto. Que yo vea un poquito esto. A ver. Colocar menú, eh... Esperemos que el juego no me trolee. Porque os voy a explicar. Ya he probado el juego. Me lo bajé. Me lo descargué. ¿Vale? O sea, ha pasado. Me lo descargué de forma Jack Sparrow, pero para verlo, para probarlo. Y parece ser... Parece ser que sí, que me lo ha guardado tú. Vale. Vale, vale. Pues ya está. Mira, ¿y eso ahí arriba qué es? Yo no he hecho nada. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Es lo que yo suponía. Que mi partida del piratilla se me ha quedado con esto. ¿Ya esto? Que había jugado... Nada. 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 Lo único que he hecho es coger unos cuantos recursos y ya está. Es decir, me ha conservado el muñeco que no lo he borrado. Pero no me ha guardado ni la... Pero mira que bien. Bueno, mira. Una empezada para que lo veáis. Tampoco queríamos... Vaya a ser muy complicado esto. Para que lo veáis un poquillo. ¿Y esta casa? Esto yo no lo he hecho, por ejemplo. Yo, por ejemplo, esto no lo he hecho. Garrote, antorcha. ¿Puedo elaborar un garrote? Sí. Pero no puedo elaborar ni un martillo ni nada porque me hace falta piedra. Ok. A ver. Es... Y no es una jodienda. En el sentido de que, bueno, tampoco... O lo iba a pausar. O lo iba a cortar cuando cogía todos los materiales. Pero mira, ya tengo aquí esto. ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! Comete esto, ¿no? Esto puedo repararlo, por cierto. Vale. Pues voy a hacerme un garrote. Porque me va a hacer falta la palma esta cosa. Bueno, pues esto es... Esto es Valheim. Subrevivencia pura y dura nórdica. Ya os digo que... Además, se ve muy chulo, ¿eh? Se ve muy, 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 muy chulo. Ya os digo que... En las partidas, desde que esparro, jugué muy poquito. Así que no os preocupéis que no he avanzado mucho, ¿eh? No he avanzado nada prácticamente. De hecho, he perdido todo lo que había hecho en el mapa. Que no he hecho nada. Pero yo os lo explico por si me veis con un poquito de materiales. ¿Vale? No, quise probarlo. Vamos, quise probarlo. Quise verlo. Vayamos que porque fuera no... No fuera bien ni nada, ¿eh? Pero diga. Vamos a reconectar piedra que hace falta. Para poder avanzar, hacer el martillo y construir nuestra primera casa. Rápidamente, venga. Vamos, vamos a por cosillas. Bueno, he podido construirme otra... He podido construirme otra hacha de piedra. No sé cómo reparar esta aún, ¿eh? Tengo ya el martillo. Y ya me deja construir. Ahí arriba hay una casa, pero hay un martito panal. No sé si puedo hacer algo para cargarme al panal. Vamos a ir para allá. Tengo un garrote. Voy a ver si puedo cargarme el panal. Y aprovechar esa conducción para mí. ¿Qué no? Pues aquí abajo mismo me puedo yo construir lo que sea. Pero de hecho, si podemos coger el panal ese... Venga, con la piedra. La forma de coger piedra me recuerda mucho al Ark. Bueno, nada, a ver, a ver, a ver, a ver, a luz. Vamos a ver, y ahora os enseñaré un detalle muy guapo y que está siendo muy comentado en Steam. De cómo se están en los árboles. Ahí está el panal. Vamos a ver si llego al panal. Yo creo que con un par de golpes me lo cargo, ¿no? Ahora, ahora. Tengo vida a sobra, así que... Muy bien, me he cargado esto. Pero bueno, mira. A falta de pan. Oye, pues es duro, ¿eh? La madre que parió el panal. Oye, que os digo que me va a ganar por el culo el panal. Hombre. Mira, os voy a enseñar cómo se están aquí árboles. Ojo que... Ojo que... Que... Que podemos morir, ¿eh? Y vamos a ir al otro lado. Yo creo que lo suyo es aquí abajo, que está en Yanico. Que somos nuevos. No tenemos ni idea dónde, cómo construir, ni cómo movernos por aquí. Eh... Mejor vamos aquí abajo. Y así os enseño un poquito cómo va el tema de construcción y demás. Que la verdad, yo estoy más verde que nada. Pero bueno. Por lo menos aquí nos vamos a entrar todos. Vamos a coger y atalar unos cuantos árboles. Que lo veáis. Que la verdad es que mola bastante. Vea que también estoy aquí. Y está ahí. Que lo veáis, ¿vale? Venga. Hay que decir que me... Ah, ¿seguí hay otra casa? Joder, pues ya está. Hay que decir que me mola bastante. Todo lo que hagamos aumenta nuestro nivel. De, eh... Digamos, de habilidad. De lo que estamos haciendo. Yo ahora mismo estoy atalando árboles. Eh, eh, eh. Mira, mira, mira. ¿Veis? Qué guapo. Mira, mira. Mira dónde se ha apoyado el árbol. Qué pasote. Como no lo más, si cae encima de otra casa, se carga la casa. Mira, mira, mira. Qué guapo. Aquello se lleva del árbol y se lo ha cargado. Vale, pues madera. Me mola la forma de coger madera. La verdad es que es una cosa que falta mucho en juego como en Ark y Rush. Que... A ver, Rush mola. Porque lo... Lo tala y bueno. Pero, no sé. Es un detenio muy chachi. Eso de que caiga el tronco y tenga... Y el tronco tenga física y que como te dé el tronco... Eh, que quita vida, eh. ¿Ves? Que quita... Que quita vida. Que quita vida, eh. Uf. Tota. Que quita bastante vida. Mira que tenía 36 imágenes y me ha dejado con 14. Menos más que con la comida me voy curando poco a poco. Cuando come la comida se queda ahí. Y va como que te va curando poquito a poco hasta el máximo de vida que pueda coger. Pero que... Que poca broma. Vamos a ver aquí qué hay. A mí me habrá más mierda de esto. Oye, pues mola. Aquí no se ve ningún panal. Se escucha, pero no se ve un panal, ¿no? Oye, hombre, ya todo por culo ya, sos pesado. Eh, un champiñón. Esto que se ha repaneado así de mal y ya está. Mira, pues podemos coger... Reventar esto. También... Joder. Que es una forma de que tiene el juego de... De proteger estructuras para que no las robes. Pues mira, ya está. Vamos... Vamos a construir nosotros y así nos aprendemos. Vamos a construir nosotros y así nos aprendemos. Bueno, yo creo que ya está. Ya tenemos bastante madera. Vamos a ver cómo construimos. Esto es importante. Menú de construcción. Vamos a ver. Elaboración. Hay que construir primero una mesa de trabajo. Rotar. Lo que no sé por qué no me deja contenta por aquí. Aquí se me deja, ¿no? Vale, pues venga. Mesa de trabajo. La quitamos ya. Porque no creo que lo construimos otra mesa de trabajo. Martillo. Mira, una fogata para poder hacer unos fuegos. Eh... Bueno, para poder... Eso. Para poder... Mmm... Yo creo que será el pasacomida, ¿no? Digo yo. Usar madera. Añadad... Añadle madera al fuego. Eh... Vale. Combustible. ¿Y cómo añado esto? ¿Arsai? Vamos a ver. Tengo que aprender a añadir... Esto que es. Pluma. Una pila pequeña de pluma. Eh... Semilla de haya. Vale. A ver, hay una cosa que no os he comentado Y es que debido a que Ya había jugado yo en modo Ya Sparrow, la intro no se ha visto Así que seguramente Nos la tendré que enseñar luego en otro vídeo ¿Qué toca es, por cierto? Sí, le puedo ponerse para hacer hojas afiladas Esto es Túnica Ah, mira, pues Le eché ¿Y cómo me la pongo? Es que no sé dónde está el tema de Ah, equipando Qué guapo, así se equipa Pues muy bien Te voy a comer algo más Vale, vale, vale ¿Y esto es? Resina, resina de árbol viejosos Que hilda bastante bien Arde lentamente si se echa el fuego Pues ahora lo que tengo que hacer es construir Pues mira, construcción Suelo de madera Palo de madera Suelo de madera Vamos con el suelo de madera No sé La verdad que no sé cómo es aquí el tema de construcción Si es muy intuitivo Si no es intuitivo Si es una porquería No tengo ni idea, ¿eh? Como yo estoy en modo multijugador Como yo estoy en modo multijugador Que estoy en un player Vamos en algo Algo facilico Mira tú, facilico Y luego me hago Lo que me hago, ¿sabéis? Venga, para de madera Venga, para de madera Como he dicho Para de madera Para de madera Vale Muy bien No puedo quitar lo que acabo de poner ¿Lo estoy poniendo al revés? Sí, amigos Lo estoy poniendo al revés ¡Ole, mi cojones! Eh... Borrar Vale Eh... Juego Yo creo que lo suyo Es construir por dentro, ¿no? Ya está mi gata aquí pidiendo comida Esto es que te quedan las patas Bajo, joder Tienes mambi que perro un ciego Eh... Puerta de madera Esto se me queda igual Ya está mi gata paseando Y de madera me queda Coña, pues vamos Lo hemos hecho sin querer Bueno, mira que bien Lo que no sé es fuego Para que vale Pero bueno ¿Sabes qué pasa? Que como no sé aún reparar Pues aquí estoy como un tonto Como cuando jugué a Ruth Por primera vez Que como no sabía reparar Pues venga Me liaba ahí a... O sea, herramienta Que luego te van a pensar Y la verdad que la primera herramienta que hace No me... No me sé la pena repararla Uy... O sea, que liado No me sé la pena repararla Ya cuando la tiene herramienta más avanzada Pues si la repara Pero vamos que... Ya os digo Que... Que se consumen en nada Es que vamos a ver si nos hacemos Por lo menos la casita En el... En el primer directo O en el primer directo En el primer vídeo de... De... Yo creo que sí Ya no queda nada más que el techo Lo malo que nos puede lutear Resulta ahí Lo rompe y ya está Queda un poquillo de madera Pero que es una... Es una porquería Lo que da Si bien Salen más rentables Romper... Líate hasta los árboles Y si son grandes Y están juntitos Me jodos Porque se caen entre ellos La verdad que el juego Mola Tiene una especie de mezcla De... Entre... Píxeles... 3D... Es raro Memo... Me gusta Me gusta Vamos, troco Bueno Vamos a volver Y vamos a poner El de Jaiko Tengo... Vale Eh... Me taca, taca En serio Te reviento la vida Vamos a atacar a mi casa Con lo que me ha costado hacerla Vamos Te quillo la vida Vale Eh... Vamos con esto Construcción Trabajo de cortar Banco de trabajo De... Mmm... Mejora Vale Me falta silax Pilla de madera Construcción Esto es el club de tejado Pared de madera Y esto es Cumbrera de paja Eh... Caridad de madera Se puede tener Varias... De estas Ahora mismo voy a hacer M1 normalito Y decoración Cofre Antorza de madera De pie Vale Vamos a ver Ahora mismo El tejado No voy a complicarme la vida Sinceramente Bo Pero si esto ¿Dónde voy yo con esto? Paja 45 Vamos Yo no me veo Haciendo esto Vamos a ver Cómo me sale a mí esto Es un poco Eh... Robusto Es un poco robusta La construcción La cosa Hay que decirla Porque Eh... No sé No me... No me... Bueno Un techo A, ¿no? Y la X está Y esto Eh... Será Será para ahí seguramente Claro Ah... Entiendo No 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 Sí Y eso Cómo no puedo tosar Es complicado Es complicado Voy a intentarlo Bueno Parece que no he conseguido Vale Y quedas ahí No sé si hay algo Que puedas poner ¡Hala! ¡No! ¿Para qué no rompe? ¡Uy! De macho Pero mira ¿Para qué no rompe? Carapán ¿Para qué no rompe? A mí De mi santo corazón Que me Que me Equiborcio Que me Equiborcio Eso es lo que pasa Hace frío No va a ser frío Capullo ¡Que lo mierda! Anda ¿Cómo me va a construir? Ahí Ah, que aquí no puede ser Oh, vaya por Dios Bueno Eh ¿Qué polla ha pasado aquí? Ay, Dios mío Y mi arma Es verdad, eh Vaya 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 garrafada Bueno, bueno Bueno Eh Ya no he hecho Otra medida en la casita Decoración ¿Esto puedo hacerlo? Sí puedo hacerlo Yo a ver Dime que Me puedo hacer Decoración No Eh Cama Pues mira Una cama No te haría mal No sé para qué No sé Ni siquiera Si puedo dormir Mira Un baúl Eh Una cama Otra Caja En el cuervo Ah, vale Hugin Eh Duerme en pierna suerte En la cama Y te despertarás La energía Recargada por completo También puedes colocar El cofre en la casa Para aguantar Gracias, Hugin Vale Y se ha elegido El punto Vamos a dormir Bien, bien, bien Se puede dormir Z, 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 z Se puede dormir Mira Se puede dormir Oye Esto está bien Que se pueda dormir ¿No? Para poder Recansar Pero despertate ya, tío La virgen Buenos días Buenos días para ti Con energía Fuego Y a cubierto Mira Que bien, hombre Mira que bien Y aquí puedo guardar Todo esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto no que lo tengo Equipado Esto aquí Esto aquí Vale Vamos a comer Vamos a comer Esto aquí Esto aquí Porque hasta que no sepa reparar No sé de qué me sirve Eh Digo yo Que más se va lejos Tierra y viento Y aquí hay más opciones Ugrade Ah, mira Cuanto de piedra Puedo mejorar La calidad Mira tú Que bien, hombre Mejorar Vale Pero lo que quiero Es poder Reparar Lanza Hacha de piedra Hacha de silen Vale Eh Saita de madera Obviamente Madera afilada Será para poder Hostia puta ¿Y eso qué es? Ese ruido No me ha sonado A mí muy Muy de animal Bueno A ver Ahora me haría falta Hacerme Algo para poder Picar piedra Que seguro Que obviamente Todo lo que vamos Aquí de piedra Se puede picar Eh Vamos a ver Vamos a ver Que yo estoy más Perdido que Craft Azada Para trabajar La tierra Más afilada Que la piedra Hacha de silen Hacha de piedra Un hacha Para cortar Árboles Ya, hombre Hasta ahí llegamos Martillo Para construir Salón artístico Floreza Grandiosa No me hice nada Para romper piedra Claro No puedo mejorarla Porque no está Reparada Pero entonces ¿Cómo reparo? Un raf Elaboración Me jode ¿Qué me faltan? Tarda de cortar Estas son de cocina Ah, que me faltan silax Pues ya está Podemos ir por silax Hay un hierbón Que lo flipa Mi pregunta es ¿Puedo picar piedra? Mira Aquí hay piedra Piensa que atacó Más una mierda Que una casa La piedra que hago Cogerla Tercuar Del suelo Creo que tiene que haber Alguna forma De aportar Picar piedra Segurísimo Vamos Segurísimo Segurísimo Se rompe la hacha Más rápido que nada Tú ve para acá Ven Tú tenés la culpa Me dura la hacha Más poco Aunque bueno He cogido pedrecilla Pero yo creo que va A ser vuestro rey Bueno Venga Y he cogido Coge de todo Coge de franguesas Frangues Eh Pues vaya Dónde coge Está Fabricando Todos van a buscar Información por internet O por la Por la Que feo suena macho Por el team A ver que dicen Sobre el tema De reparación Que obviamente Tiene que haber Una forma De reparar Uh ¿Y tú? Ha encontrado El lugar de invocación De uno De los desterrados Aparecerá Si hace la ofrenda Corrieta en el altar Pero hay que tener Muchos cuidados Pues no son Presas fáciles Hazte con una arma Poderosa Ponte tu mejor Armadura Y llénate de bien Del estómago Antes de enfrentarte A uno de ellos A ver Esto me recuerda A Starbone Starbone Es tipo Terraria Y para Digamos Pasar de fase Eh Hay que matar A los boxes O a los jefes Del tier Uno Tier 2 Y a Sin Para poder Enfrentarte Hay que invocarlos Porque pasa igual Aquí hay que Dar caza A su raza Vamos Que se ve que Para invocar A este espíritu Hay que cazar A uno de los venados Obviamente Me tengo que hacer Un arco Vale Pues como no Voy a hacer venado Ahora mismo La niña de la china Pues bueno chicos Vamos a dejar Por aquí ya Media horilla Casi media horilla 28 minutos De vídeo Ya habéis visto La primera impresión Y el primer Eh Gameplay O el explico Como queramos llamarlo De Valheim Una aventura De supervivencia Nórdica Vikinga Muy 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 guapa Un gráfico Así Eh Pixel Boxel Como queramos llamarlo Muy buena ambientación Y horas Y horas de diversión A raudales Y termones A rollo nórdico Volveremos Con la serie Volveremos Con el juego Volveremos Bueno Pues próximamente Ya sabéis Un fuerte like Compartidle vídeo Y si no te has suscrito A mi canal Suscríbete Hasta la próxima Chao